La licenciada Isis, felicidades a José, a Eduardo José. Llamamos ahora hasta este estrado a Timmy Feridit Gómez del CID. Rojas, es el hombre que en la nueva carrera el cargado es responsable de formar los técnicos en esa área de mecánica. Llamamos a este lugar al graduando Jorge Omar Cruz Díaz. Un fuerte aplauso para Jorge Omar, que viene acompañado de su abuelo, de su mamá. Muy bien, Jorge recibirá el título de mano de la licenciada Johanna Fernández. Le debe el pirrete, el señal que está grabado. Un fuerte aplauso. Llamamos entonces al graduando José Manuel Trejo Portillo, que viene acompañado de su hermana, de sus familiares esta noche. Le pedimos a Kevin Moisés Paz, que se prepare, a Luis Enrique Ramírez también, que se prepare. Luis Fernando Castellanos Morán, que estén preparados para hacer su respetido llamado en el momento que lo indique. Recibirá el título de mano del licenciado José Luis López. Felicidades, José Manuel. Felicidades a su familia también. Le pedimos a los estudiantes que después de eso vuelven a su lugar para lanzar el pirrete hacia arriba, en su momento también. Porque va dedicada especialmente para ellos. Los demás somos Miranda y les vamos a aplaudir a ellos lo que ellos hagan. Seguidamente de la canción vamos a pedirles a los muchachos que salgan de las sillas y que puedan venir donde sus familiares y puedan que hacer todo lo que quieran coger. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Míralo! ¡A la puerta de la puerta! ¡Ojo! Tenemos un virrete ahí en el suelo ¡Míralo! 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 Un aplauso de ellos. Se encuentran que como grupo son los últimos momentos que están pasando juntos. Después se podrán encontrar los uno a uno que pueda en el pueblo, en otro lugar. Pero ya juntos, como ahora, este es el último momento. Vamos a pedirles que ya puedan salir de ahí de su asiento. Busquen a sus padres, abrácenlos. Agradezcan a sus papás, a sus familiares, a todo aquel que haya hecho algo para que ustedes lleguen hasta este momento. Si tienen que reír, ríense. Si tienen que llorar, lloren. ¡Felicidades! 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 Recuerden a todos los graduandos que deben de regresar su toga a quienes se las entregaron hoy. Nadie puede llevárselas para su casa. El contrato se termina hoy. ¡Felicidades! 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 Gracias.